¿Qué tal? Querido Coco, te faltó venir a hacer un poquito de relajación. Sí, estaba medio ocupado amasando, pero la próxima voy a venir. Sí, vas a hacer los aguchitos para el día de la primavera. Vamos a hacer una focaccia, que es un pan muy fácil, que no hay excusa porque no necesitas ni saber amasar, ni saber hacer forma, nada. Es un pan muy fácil que lleva. Harina, Tati está poniendo harina, sal, va a laburar Tati hoy, ¿eh? Le va a poner romero, le va a poner un fermento. ¿Cómo se hace el fermento? Directamente haces el desleído, lo que se llama el desleído de la levadura, que es desarmarlo con los dedos y le pones un poco de azúcar, ¿eh? Que va a hacer que esta bacteria se despierte y un poco de harina para todavía colaborar más con eso. Le vas a poner un poquito de agua tibia, si es posible, ¿eh? En el microondas, si no. ¿Con qué yo lo vas a hacer? Ahí va, ahí va. Y le vamos a poner, una vez que fermenta como esta, lo vamos a mezclar acá, ¿eh? Guarda que Tati va a mezclar la sal antes de incorporar la levadura, ¿eh? Para que la levadura no se muera. Y ahí le vamos a poner un poquito de romero, ¿eh? Romero fresco, que puede ser picado o entero, aceite de oliva y agua. Y ella va a amasar, 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 hasta convertirse en eso que está ahí, mostrándole, Tati. Estamos apuraditos, Joco. Tengo que hacer los aguchitos para el picnic, pero se nos pasó. Bueno, dale. Una vez que esto está desgasificado, Tati lo va a poner acá y encima le va a poner aceitunas, sal gruesa y se va a ir al horno 40 minutos. Y el resultado es este que está acá, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Simplemente lo voy a cortar para mostrarte porque los anguchitos ya los tenemos hechos. Eso son los anguchitos. Sí, ya tenemos anguchitos. ¿Ves cómo es? Mirá, fíjate cómo queda. A ver, ¿y el queso dicen todos, eh? Claro, porque hay una variedad de los que vamos a hacer, que es ese así. Vos cortás la focaccia al medio, le ponés mozzarella y lo ponés a gratinar, ¿eh? Y una vez que están gratinados, como esto que está acá, le ponemos tomate y albahaca. Pero obviamente que no es cualquier mozzarella. Ah, ¿no? ¿Cuál es? No, claro que no. Es la mozzarella de los amigos de Barraza, ¿no? Ah, con razón. El sabor y la calidad de la familia argentina presenta sus nuevos quesos fraccionados, con la misma calidad y sabor que los caracteriza desde siempre. En un país con la tradición láctea como la argentina, el desafío es siempre mayor. Por este motivo, Lácteos Barraza elabora sus mozzarella, quesos y ricotas, bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Metete en el Facebook de Lácteos Barraza, donde podrás encontrar un montón de recetas de quesos www.facebook.com barra Lácteos Barraza S.A. Bueno, por supuesto que mirá el color de esta albahaca. Unos caprese vendrían a hacer esto, ¿eh? Estas aceitunas, claro. ¡Ay, qué rico! Unos caprese, qué rico. Sí, no son de cualquier lado. ¿De dónde son? No, son del Mercado del Progreso, donde hay primera junta donde compra a los mejores cocineros. Y Coco. Me queremos preguntar a Diego, ¿cómo es lo de primero de octubre? El primero de octubre esta América medita en la meditación por la paz, que la paz se contagia. Viste que cuando vos entrás a un lugar que alguien se pelea, entras y sentís esa energía. Obvio. Si todos estamos en energía linda, se contagia. Va a haber entre 20.000 y 30.000 personas en el planetario. El primero de octubre, de 2 de la tarde a 5, vamos a meditar, va a haber tres bandas en vivo. Va a haber comida naturista, podés venir a cocinar, si querés, masajes, ayurvédicos. Va a ser todo el mundo en amor y meditando por la paz en toda América. Más de 100 países meditando en el mismo momento. Hermoso. En el mismo momento, más de 100 países. Lo vamos a hacer, lo vamos a decir. Venga, me encantaría, la verdad. Le mando un beso a las chicas que estuvieron en el módulo y les pedimos disculpas. Ahí están. Ahí están, amores, ahí están. Flor de yegua. ¡Ven a mi papá desde el año! Chicas, están hermosas, les agradecemos la buena onda. Hoy fue un programa largo, nos quedamos cortos y la vamos a volver a disfrutar. Gracias, eh. Pásenla lindo. Gracias por estar. Gracias, Ceci. Ya van los sanguchitos para allá de coco, eh. Ahí van los sanguchitos. Ahí van los sanguchitos de coco para allá, eh. ¿Ya tenemos el show preparado o qué? Joaquín, ¿te vas para el libro entonces, eh? Sí, ahora van los sanguchitos. Ahí está, muy bien. Hacer los sanguchitos. Gracias, Nico, por venir otra vez y te esperamos nuevamente. ¡Tenemos el show musical! Sí. ¿Lo tenemos preparado? No entro. Patricio Arellano, que estaba con nosotros cantando tan lindo. Nos quedó el flebólogo de Víctor Golgi. Que me salvó, por lo menos me salvó. Está bueno, Pato, que vuelvas, así te disfrutamos. Sí. Dale, dale, te agradecemos. Y nos tenemos que despedir con el noticiero de América. Felipi Mavera. Felipi Mavera para todos. Gracias, gracias, Nico. Un placer. Feliz día a todos. Chao, hasta mañana. ¡Gracias!